hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo agregar cómo poner una nueva cuenta google en este celular o sea os enseñaré cómo quitar la antigua y poner una nueva ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de google ok le damos un clic le damos un clic aquí ahora encima de tu de tu cuenta vale no gestionar cuenta aquí encima vale y ahora le damos un clic en añadir una nueva cuenta si no queréis quitar esta que ya está aquí podéis podéis añadir una nueva cuenta o simplemente le damos clic en gestionar cuentas en este dispositivo aquí te va a salir la cuenta google le damos un clic y le damos en eliminar cuenta le damos otra vez en eliminar cuenta me pregunta si estoy seguro debemos aceptar que si me pide la huella digital que yo tengo configurado en mi celular la pongo y automáticamente se borra la cuenta google ok entonces si volvemos a entrar aquí venimos a la opción de google ok nos sale ya perdón la opción para iniciar sesión en una nueva cuenta vale para hacerlo le damos un clic aquí ok perdón y ahora sólo tenéis que poner vuestro correo electrónico vuestra contraseña perdón tengo que tomar la de la garganta y bueno ponéis los datos y podéis iniciar sesión en una nueva cuenta vale entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial